Y sigo disfrutando de Colombia Moda 2017 y me encontré a un empresario, la comunicadora de Guanita y además que están hermosas vestidas con esta marca. ¿Qué es Guanita? Bueno, Guanita es una empresa joven, divertida, alegre, donde las mujeres pueden encontrar ropa para todo tipo de ocasión, para todos los estilos y tenemos muchas cosas para ustedes. Muy bien, Alejandra, ¿cuál es el nuevo juego? Sabemos que ese es el concepto que está manejando Colombia Moda este año, pero queremos que Guanita nos explique cómo se reinventa cada año. Bueno, el nuevo juego de Guanita queremos que sea para las amigas y las estamos invitando a que costumicen una bomber jacket, como pueden ver, la idea es que sea entre amigas que vayan y creen un mensaje, unas chaquetas que las creen para ustedes. Entonces los esperamos, vamos a estar por las diferentes tiendas de Guanita, vamos a empezar a partir de mañana, en el almacén Vía Primavera vamos a estar, para que vayan, armen su chaqueta, como la quieran, con tres amigas. También se puede individuar, pero si vas con tres amigas vas a tener un precio especial. Bueno, Mónica, a ver, ¿qué es Guanita? ¿Cómo nació esta marca como tal? Bueno, Guanita es una empresa familiar, la fundamos mis dos hermanos y yo y mi mamá, llevamos 11 años en el mercado, es una empresa, es nuestra pasión, es nuestro sueño hecho realidad, estamos acá en Medellín, nos queremos expandir en todo Colombia, más adelante queremos exportar y no es nuestra pasión, lo hacemos con mucho amor con ustedes, para ustedes, para nuestro equipo, para las clientas, para el medio ambiente, para la humanidad, para la sociedad. Buenísimo, Guanita me encanta esa marca, además porque son supremamente queridos, lo atienden a uno súper bien y además que tienen unas prendas súper bonitas, esto es hecho en Colombia, esto es hecho en Medellín, con diseñadores, con empresarios de acá. Esto es Colombia Moda 2017, Telemedellín, el canal oficial de la Semana de la Moda.